abatido arriba, ventana de arriba abatido uno buena, tiene que quedar uno tirar piña o algo por la ventana ya abatido a ver si estás no ahora te tiraste un poco atrás no veo motivación la última tiene que ser la win tantas kills para nada yo quiero win no, yo llevo una por lo menos no, no, dame un guapo he crackeado uno está aquí conmigo está crackeado ¿qué haces aquí? en el piso campeando estaba esperando a ser tirado en el piso no, 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 si fuera la gente campeando que risa crackeado otro el frente mío son dos son dos ahí está el otro buenísima no me dio una fucking kill seguro de los crackeo para nada me asco ya dejado, uy, me dio la kill no me lo dejaba sin él si me iba a cohechar ¿eh? no me lo dejaba si me iba a cohechar mira, aquí hay otro vamos a poner el monte que lo habías premiado ¿por quién vamos? ¿por quién vamos? eh, paso del pantano hay que caer en la caja de ellos aquí arriba, eh mira ah, vale ah, bueno hay que agarrarme al helicóptero con el malo acá mira, mira, cae uno ahí vamos para allá, vamos para allá lo veo bueno, ese es otro team es otro team ¿estos cogieron ya el helicóptero? no, no cogieron el helicóptero ah, si cogen el helicóptero si cogen el helicóptero, yo los reviento con la pkm eso no lo veo como fuertes están pidiendo armas corre, que los pillamos los pillamos ahí, fuera sí, sí, los pillaron armas ah, tío, uno reventado el de helicóptero uy, buena queda uno ahí abajo, ¿no? no, creo que no, eh yo he matado a uno yo he matado a uno y el de Lely todos muertos tengo una flash no tengo no tengo le destruí el camión tengo los tres aquí, no voy a entrar ventana de arriba, ventana de arriba abatido arriba, ventana de arriba abatido uno bueno, mira, queda uno tirá piña amargo por la ventana ya ya abatido está muerto abatido todo yo creo que da uno ¿no? sí what? ni lo vi che, cabrón como quería robarme la mano no, 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 no te lo juro te puedo pasar el clip te puedo pasar el clip no, no lo vi, no lo vi no me importa yo creo que necesito lentes, ¿no? porque no, eh está en el techo, eh no, está abajo está abajo y el del camión se acaba de bajar ah, va a tirar del camión iluminado vale, está arriba el otro no, no subas, no subas todo muerto, chavales creo que yo he escuchado a uno subir arriba, ¿sabes? ni idea, bro lo veo ¿le está disparando otro tingo? ¿eres tú, Nano? no, yo no lo he disparado ¿le disparado otro tingo entonces? ¿sí? ¿de dónde? no sé, de mi tiro de ahí, de ahí, de ahí de ahí, mi esponjo, de ahí vale, mi esponjo mira, me está ah, vale, sí están en la casa están en la casa metidos, eh eh, yo iría a poner tiendas que no hay tiendas por izquierda no, yo me iría de aquí, de aquí no me gusta esta posición no me gusta esta posición, bro no, pero van a ir por ahí no, venganse, venganse no vayan por ahí no vayan por ahí hay un suicidio por aquí se puede subir, tío claro, y por aquí también por donde está amenaza 3 uno menos uno menos buena aquí hay otra mala dulce para estar al proceso que no tienes encima acá queda uno se va buena buena si, 23 metros son 3 compro la tira mira esa tiene que salir toma tienes cosas nano tienes cosas toma dinero si, si creo que hay uno que no está no disparen no disparen porque si no los de abajo hola pero quien me ha dado bro de estadio no o me cago una aquí los de estadio chavales no, no, no hay otro hay otro cerca queda otro queda otro de estadio bro me matan los de estadio si, los de estadio yo no se canso bien dame toque voy a tirar un ataque y lo revives vale pero espérate que no puedo todavía no jodas nos estamos apuntando bro nos estamos apuntando todo el tiempo si, si ese espacio eres muy dale ahora 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 ya y cómprate otro aire por si acaso no me dio tiempo no, bro vamos al tren al tren al tren al tren tengo caja de placa si llegamos a fauna y no aquí aquí estamos por ahora se ha cruzado se ha cruzado uno se ha cruzado uno por izquierda izquierda hay uno por izquierda pero que se pelee en nunch ahora está traqueado de la izquierda mira derecha estadio llegan por ahí este estadio eluardo cubre esto que está a 30 si, estoy cubriendo izquierda estoy cubriendo izquierda WALA los de estadio pegan, eh en el frito los estadios pegan si están ahí a la izquierda también hay izquierda 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 ha batido ha batido uno, eh podemos aprovechar podemos aprovechar y movernos para allá vamos vale, vamos tiro a stun permita estoneado estoneado una bala chavales buena vente, vente, vente queda uno chavales queda uno podemos 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 monstres coño no hay placas por todo toma 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 bueno tira la caja de placas toma la tiro no lo veo vale que no nos pille junto chavales izquierda ¿dónde? ¿podéis marcar? no, no no lo pueden marcar vale pero mira el daño mira el daño mira el daño bro eso me robaste dos kills dos kills me robaste no, buena merci buena de cumpleaños abrazo la buena de cumpleaños reanito